Psicóloga lacañana. Muy bien ese dato, me gusta que lo tengas. Me gusta, pero ¿cómo es convivir con una psicóloga? No, por suerte... Buena pregunta. No, porque el oficio está... Te diría que antes de ser padres, podía que en la pareja esté muy metida mi cosa artística y muy metida también la cosa más psicóloga de Lu. La maternidad, la paternidad, viste que ya, uno ya llega a la noche, ya no puede ni hablar, entonces como gorda, vamos a dormir, te vas a una serie, Lucho Castro tiene, no sé, un refrán que me hace acordar, pero... Nada, no aplico hoy por hoy. Es una mujer que tiene mucha capacidad de escucha, es como, yo tengo mucha capacidad de hablar. Y hay que escucharte a vos sin parar. Soy insoportable. ¿Has hecho también en tu casa? Idéntico, soy muy controlador, soy muy exigente, no soy un perfil liviano para convivir, para nada. Y la verdad que le hubo una capa que se banca. ¿Hace cuánto ya están? Eso, mirá, justo porque vi, hiciste un posteo en estos días. No, la conozco desde que tengo 15 años y estamos de novio desde que tengo 19, 20. ¿Y por qué se separaron en el interés? Porque nos pusimos de novio yo siendo abogado y fue exacto el año en donde pasó lo de la audición y empecé a trabajar como notero y como que mi vida cambió, dejé la abogacía, era notero a las 3 de la mañana, me tenía que ir a 6, a que llegaba Susana o llegaba tu abuela y yo tenía que ir... Y mi vida era totalmente distinta. Por mí nunca fuiste. Bueno, pero vos todavía estabas con el pelo suelto, estabas más rebelde, estabas más rebelde. Nunca hicimos una nota, seguro que alguna vez te entrevisté con algo, ¿no? No, creo que no. Pero no pasa nada, no te perdiste mucho. Y bueno, fue un cimbronazo y entonces ahí dijimos, che, aparte yo me tenía que ordenar, ¿viste? Como que mi vida... Y surgió una serie que era Vidas Hijos del Rock and Roll, entonces también iba a empezar a laburar de eso y iba a dejar la abogacía, que era... Yo estaba recontra trabajando como abogado, ya tenía la vida bastante armadita. Y bueno, fue un cimbronazo, me mudé solo porque vivía con mis hermanos. Fue un año de cambios, y ahí cortamos con Lu un año y pico, pero después volvimos y la mejora, la verdad.